Buenas tardes, hoy martes en esta ventana abierta a la información en la sintonía de la emisora municipal de Torre Pacheco, denominada cita con la actualidad, nos visita Rubén Tardido Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de nuestro municipio. Con él trataremos en profundidad el tema estrella de estos días, informativamente hablando, claro está, estos días se habla de la moción de censura presentada por Partido Independiente y Partido Socialista el pasado 10 de noviembre y que concluirá con el nombramiento como alcalde de Torre Pacheco de Antonio León en el pleno del próximo sábado 21 de noviembre. En este espacio conoceremos la opinión y la postura de Ciudadanos ante este nuevo panorama político y lo haremos formulándole una serie de preguntas por parte de José Victoria, jefe de informativos de esta casa y un servidor de ustedes. Saludamos a Rubén Tardido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También a José Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Y comenzamos con esa serie de preguntas que tenemos preparadas para nuestro invitado en este tiempo de cita con la actualidad. La primera de ellas dice así, usted ha manifestado que su formación política no apoyará esta moción de censura, aunque sí el nombramiento de Antonio León como alcalde de Torre Pacheco. ¿Nos podrías explicar por qué? Sí, en principio nosotros no nos suscribimos a la moción de censura que se presentó en el ayuntamiento por partido independiente, PSOE y ganar Torre Pacheco. Nosotros en principio somos un partido que creemos en la regeneración política, sí que hemos sido muy críticos con el tema de la imputación de la alcaldesa y hemos pedido la dimisión en varias ocasiones. Pero somos un partido que, como bien digo, sí que somos inflexibles en nuestro programa de regeneración, pero no creemos en hacerlo a través de mociones de censura. Nosotros sí que exigimos al PP que haga sus modificaciones o que tome las medidas dentro del partido, pero como bien digo, Ciudadanos no somos un partido de presentar mociones y cargarnos los gobiernos de esta forma. Por eso nosotros en principio no nos suscribimos a la moción. ¿Cree que la imputación de la alcaldesa, la reciente imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco ha precipitado la presentación de esta moción de censura por parte de independientes y socialistas? Yo creo que precipitarla no. La moción se estaba preparando. Yo creo que ya estaban en negociaciones. Tanto Partido Independiente como PSOE estaban haciendo un programa en común. Estaban ya trabajando en ello. Yo no creo que haya sido lo que haya precipitado la imputación de FINA. Era una cosa que se estaba ya cociendo y era cuestión de días o de alguna semana más. No sé si el tema de la imputación ha acelerado un poco el tema este de que ellos lo hayan hecho antes. Porque claro, con unas circunstancias que son excepcionales, que son con una imputación de una alcaldesa, a lo mejor ellos sí se han visto obligados a acelerar estas negociaciones. Pero la moción de censura yo creo que ya estaba en camino y se iba a presentar igualmente. Vamos a hablar también de política regional. Después del 21 de noviembre, FINA Marín estará en la bancada de la oposición. ¿Usted cree que su partido en Murcia entonces dará su voto favorable para la aprobación del techo de gasto y los presupuestos de la comunidad autónoma? Bueno, como dices, al final esto es política regional. A quien corresponde es la gente que está en la Asamblea, Miguel Sánchez. Pero sí que han manifestado, ya el partido ha manifestado recientemente, ya no solamente por el caso de la imputación de FINA, sino bastante más imputados. En Puerto Lumbreras salieron varios y estaban en Mazarrón. O sea, nuestra postura sigue siendo la misma respecto a lo que queremos regeneración y queremos que los partidos se mojen y sean ellos los que tomen las medidas. Las últimas manifestaciones de Miguel Sánchez, que es de lo que yo puedo hablar, en principio para el nuevo techo de gastos decían que no iban a poner ya impedimento. Pero no era por el tema solamente de la imputación de FINA, no tiene que ver una cosa con la otra, sino que por las nuevas circunstancias, en principio Ciudadanos sí que van a estar ahí y por lo menos van a dejar que esos presupuestos vayan adelante. Tanto Partido Independiente como Partido Socialista han hecho públicos los acuerdos, los puntos de acuerdo de ambas formaciones de cara a ese gobierno conjunto. Su formación se ve reflejada en este acuerdo programático. ¿Hay alguna coincidencia con el programa que ustedes presentaron en los pasados comicios municipales? Sí, yo he estado leyendo el programa, al final es una mezcla entre el programa del Partido Independiente y PSOE. Ellos lo llaman un ayuntamiento de puertas abiertas al servicio de los ciudadanos, vecinos y vecinas. Sí que es un programa que nosotros lo hemos estado viendo y se asemeja bastante. O sea, Ciudadanos se puede ver reflejado en muchas de las propuestas que ellos hacen aquí. Yo veo que es un programa serio, creo que es coherente. Al final no dejan de ser 78 puntos, que claro, esto al final se queda en una declaración de intenciones, porque un programa de esta magnitud es imposible en una legislatura reflejarlo. Pero sí, nosotros, sobre todo en el tema de la regeneración democrática, ellos han puesto separar de inmediato de cualquier cargo público a implicados en corrupción política. Eso es muy parecido al punto que llevamos nosotros con el tema de regeneración. Se centra en el tema de la deuda, quieren renegociar la deuda que tenemos en el ayuntamiento con los bancos. Uno de los puntos importantes que nosotros… Porque nosotros, al final, en una legislatura siempre hay que centrarla en tres, cuatro pilares fuertes dentro del mandato, porque se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que es fundamental aquí lo que ponen el tema de una residencia de la tercera A, que nosotros sí que queremos luchar por ella. El tema de lo que son los accesos, las carreteras que queremos que Torre Pacheco lo vuelvan a… Volvamos a ser un centro de negocio, y yo creo que está muy limitado por las carreteras que tenemos. La seguridad ciudadana es un punto importante que ellos también tratan, que quieren que la Guardia Civil haga más presencia en los campos porque hay muchos robos. Entonces, es lo que digo, es un programa que yo lo veo serio, yo creo que es un programa que se centra en el tema también de la gente que está más necesitada. Nosotros también, Ciudadanos, nos interesa mucho esa parte social, sin dejar de lado también la parte de empresa, que vemos fundamental para el tema de la economía. Y bueno, ya te digo, son muchos puntos que sí nos vemos reflejados en muchos de ellos. La verdad que es un programa que no nos disgusta. Vamos a hablar de economía. Ese es un gran escollo, es un gran problema. La situación económica del ayuntamiento es bastante difícil. Y queremos saber su opinión en el terreno económico, cuáles serían las medidas a aplicar en materia de ahorro, y según su criterio, cuáles serían las inversiones prioritarias que debe acometer el nuevo gobierno municipal. Sí, sobre todo en el tema, a ver, el tema de ahorro viene un poco, yo lo veo más reflejado en el tema de la producción. O sea, sí que hay que ahorrar, realmente hay partidas que a lo mejor hay que reducirlas, pero yo creo que lo que necesitamos es que Torre Pacheco genere riqueza. Entonces, es lo que permitirá al ayuntamiento hacerse cargo de esa deuda y poder crecer. Entonces, yo creo que debemos centrarnos mucho en el tema de que tenemos unos polígonos que al final están bien… Por ejemplo, el de Balsica está muy cerca de la autovía. Son polígonos que debemos intentar venderlos a empresas españolas, extranjeras, y llegar a algún tipo de acuerdo con ellas para que vengan empresas, pero de las fuertes, a montarse, que eso al final da riqueza al municipio y fomentar lo que es el negocio, también el negocio urbano, lo que son los pequeños negocios, las pymes en Torre Pacheco. Entonces, al final, no es centrarse tan solo en el ahorro, porque ya hemos visto que las medidas de austeridad que han traído el señor Mariano Arrojao y España, yo creo que no han sido del todo lo valiosas que ellos lo ponían. Yo creo que también a veces hay que fomentar un poco la economía. Y creo que el ayuntamiento se debe centrar en traerse empresas, poner, no sé, ceder terreno, es que no sé la forma, no sé qué forma habría que hacerlo, pero sí vender nuestro municipio como que es un centro estratégico dentro de la región e intentar enfocarse por esa vía, no tanto por el ahorro, que es necesario, lógicamente, no podemos malgastarle y más cuando no tenemos, pero yo creo que tenemos que poner medidas de incentivación económica, sobre todo. Este año el malestar entre la oposición y el equipo de gobierno actual también comenzaba pronto y se hacía un tema que parecía que no iba a tener consecuencias, o era la cosa que había consenso, que era la elaboración del orden del día de los plenos y a la hora de ubicarlas en diversas mociones y también, sobre todo, a la hora de acabar la elaboración de los plenos. ¿Cree que es necesario llegar a un acuerdo que regule precisamente esos tiempos de intervenciones y los turnos de réplica y si se va a alcanzar a este respecto con el nuevo equipo de gobierno? Sí, yo creo, realmente hemos tenido problemas con los plenos por el tiempo de, yo creo que ha sido sobre todo por la incomodidad del nuevo equipo de gobierno en cómo se trataban estos plenos y cómo se les estaba tratando a este equipo de gobierno, entonces no querían alargarlos más de la cuenta porque no les interesaba. Hay que llegar sin, hay que ponerlo en algún reglamento o hacer un reglamento orgánico municipal donde se defina bien, si vemos, a ver, yo hablaba el otro día con un compañero de Alcantarilla, ellos los plenos lo empiezan a las 7 de la tarde y el otro día acabaron a las 4 de la mañana, o sea, que no somos, hay gente que todavía está peor que nosotros, pero el pleno si empieza tiene que terminarse, se tienen que poner todos los puntos del día, sí que el orden, a lo mejor también ha habido algún problema porque, sobre todo a la hora de que si el pleno iba a durar menos o tenía en fina la intención de cortarlo a las 12 de la noche, pues ponía las mociones que no le interesaba al final y claro, no se llegaría a estas mociones, pero no se ha dado el caso, solo ha habido un día que se haya cortado a las 12, realmente sí que yo creo se ha visto presionada por la oposición para que no lo hiciese, pero sí que hay que regularlo, a lo mejor los tiempos yo los reduciría porque sí que es verdad que al final en un pleno la gente, si tiene intención de ver un pleno y enterarse de lo que está pasando, no necesita tiempo de réplicas tan elaborado ni tanto tiempo porque al final tú estás debatiendo una moción, para eso están lo que son las comisiones, que es donde realmente se mete caña los partidos y donde ponen su punto de vista, sí que es bueno que también el pueblo en un pleno vea la posición política de cada uno, pero yo creo que se alarga y hay gente que hace en exceso uso del tiempo de palabra y yo como veis normalmente no me gusta hacer tanto, no le doy tantas vueltas, me gusta ir más al grano porque realmente la política tiene que ser hecha, no empezar a debatir de temas y cosas que a lo mejor al pueblo no le interesan. Más política local y menos política nacional, hay que hacer más política de cara a los ciudadanos, a los vecinos del municipio de Torre Pacheco, al final lo que más nos importa es el problema que tenemos en nuestra calle, el problema que tenemos con nuestra falola, con nuestro bache, con los contenedores de basura, entonces habría que hacer más política de pueblo. Sí, lo que pasa que... Sin olvidarnos, por supuesto, de lo nacional ni de lo regional. Claro, yo creo que una de, a ver, por lo menos una de mis motivaciones cuando entré en política porque nosotros, como bien sabrá mucha gente en Ciudadanos, formamos la agrupación y éramos gente que no veníamos de la política y que, bueno, que no tenemos experiencia política. Entonces, sí que muchos Estados motivados, sí que por los problemas de Torre Pacheco, lógicamente, que son muchos, pero que la mayoría de los problemas al final son de ámbito nacional. Cuando uno no tiene trabajo no es solamente porque haya unas políticas malas de tu ayuntamiento, sino pueden ser políticas malas nacionales. Entonces, tener una mala política nacional conlleva que eso se arrastre hasta los municipios. Sí que es verdad que al vecino le interesa que la farola esté bien, que su municipio esté bien, pero eso lleva que su municipio, su ayuntamiento, tenga dinero para arreglar eso. Entonces, con unas malas políticas nacionales tendremos unos ayuntamientos arruinados. Entonces, sí que hay que centrarse en la política municipal, pero irse también a la regional y la nacional. Por eso, yo en este par, nos decidimos con el tema de Ciudadanos porque sí que veíamos una proyección nacional, que, por ejemplo, yo una de las críticas que a lo mejor tengo del Partido Independiente es que no tiene una proyección ni siquiera regional. Muy centrado aquí a la hora de luchar en la Asamblea, a la hora de luchar, pues cuesta. Así que a lo mejor ellos se interesan más por los problemas del municipio, pero también hay que ir de arriba a abajo porque si no, al final aquí tampoco. Oye, que tenemos que pelarnos en la Asamblea, que no tengan el dinero que necesitamos en Torre Pacheco y lo que nos merecemos. Y, por último, ¿qué opinión le merecen los comentarios que sobre esta coalición de gobierno se están haciendo ya no solo a nivel local, sino también regional, como que este es un pacto de perdedores o que esta coalición de gobierno entre Partido Independiente y Partido Socialista pasará factura en los próximos comicios municipales, como ya ocurriera en 2003? Sí. Hombre, a mí me parece que eso es de mal perder. En principio, a ver, la Constitución así lo refleja. O sea, no porque te den a ti sacar la mayoría de votos tienes por qué gobernar. Para eso hay una mayoría dentro de lo que es el Parlamento, dentro del Pleno. Entonces, están en su derecho de presentar una moción. Tienen su mayoría, su mayoría absoluta. Ahora mismo sería Partido Independiente y PSOE, sería una mayoría absoluta, que es lo que a nosotros nos incomoda también un poco, porque al final hemos visto lo que no nos gusta el organigrama que se ha hecho aquí en Torre Pacheco, porque la portavocía pasa al PSOE, se quedan con Hacienda, presupuestos, contratación, son concejalías fuertes, seguridad ciudadana, todo eso se lo queda al PSOE. Entonces, es donde nosotros nos sentimos también más incómodos. Las declaraciones que hacen un pacto de perdedores, yo no lo veo así. Yo veo que se lo han ganado a pulso el Partido Popular aquí en Torre Pacheco, se lo están ganando a nivel nacional, la gente está muy cabreada porque no cumplen con su palabra. Entonces, yo creo que eso es una pataleta, una pataleta más de un gobierno que está sin orden y yo creo que descabezado, sobre todo aquí en Torre Pacheco. Pues ya tenemos, se nos echa el tiempo encima y tenemos que dar las gracias a Rubén Tardío de Izquierdo, portavoz de Ciudadanos Torre Pacheco, por acudir a cita con la actualidad. Gracias. Recuerden que para mañana miércoles 18 de noviembre contaremos en cita con la actualidad con Juan Salvador Sánchez Saura, portavoz del Partido Socialista de Torre Pacheco. Muy buenas tardes.